Nosotros podemos dar un paso importante en materia de igualdad de oportunidades y de inserción de las personas que han tenido algún problema y necesitan un elemento ortopédico en su inserción nuevamente al trabajo y a la comunidad. Esto es un trabajo en conjunto de un equipo importante, de la Fundación del Parque de la Salud que ha tomado esto como algo que era muy necesario para cumplir con una ley, ustedes saben que la provincia tiene una ley del Banco de Prótesis que funciona justamente en el Hospital Madariaga, con la Vicegobernación, con lo que tiene que ver con discapacidad, el Consejo Provincial de Discapacidad, con la Nación que nos ha ayudado, nos ha acompañado en un proyecto integral que nos permite estar todos juntos por el bien común. Era algo que desde hace muchos años lo veníamos pensando, lo veníamos diagramando. Primero tuvimos la oportunidad de tener la ley, esa ley ya nos da la letra necesaria para que podamos trabajar con los diferentes elementos y también igual a las oportunidades porque justamente la ley no hace diferencias en la persona que necesita un elemento que tenga o no tenga cobertura social, sino que resuelve el problema. Después se encargan los sistemas administrativos del recupero de los gastos, pero la ley resuelve el problema, nosotros necesitamos resolverlo. Pero para apuntar a eso también ustedes saben que son elementos que muchas veces donde sus costos son muy elevados, algunos de esos elementos son importados y sin dudas la erogación es muy alta, y esto digo porque fue una parte del cuestionamiento de la ley cuando salió la ley. El tener hoy esta fábrica, es una fábrica donde se van a poner de manifiesto todas las necesidades de la gente, se la va a resolver el problema, tiene que ver con que está en la provincia de Misiones y los profesionales que trabajan en este lugar son todos misioneros y el beneficio es para los misioneros. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta, por eso para nosotros en especial es un día muy particular, es un día de igualdad de oportunidades y cuando la gente tiene acceso a sus derechos, como en este caso para nosotros queremos que funcione, hoy es el día cero. Comenzamos ya con la producción de los elementos ortopédicos que son necesarios. Doctor, además hay otras iniciativas como lo recientemente aprobado en la legislatura, ¿qué significa la medicina regenerativa y traslacional? Bueno, creo que es un paso también hacia adelante, siempre confiando y teniendo en cuenta que el mundo progresa, que la medicina más que nada todos los días presenta innovaciones y el ser humano está en contacto permanente con los avances de la ciencia y la tecnología, en contacto permanente, porque hoy la comunicación llega a lo que sale en China, lo que sale en los Estados Unidos, en dos segundos alguien que está muy lejos está leyendo el nuevo avance de la ciencia y la tecnología. Y muchas veces esa gente se pregunta si algún día tendrá la oportunidad de acceder a esa tecnología. Y creo que Misiones, en el hecho de darnos la herramienta de una ley para comenzar a trabajar en medicina regenerativa y traslacional, nos da un elemento de avanzada, que nos permite justamente a nosotros y a esa gente que mira todos los días los avances de la ciencia y la tecnología, saber que en un futuro nuestra provincia va a tener la posibilidad de hacerlo, va a tener la posibilidad de acceder. Algo como ocurrió con el trasplante Meula, el trasplante Meula lo veíamos tan lejos, tan lejos los misioneros, que una vez que se puso a trabajar en esto, hoy es una realidad, se hace acá en el Parque de la Salud, a través de la fundación, a través de los misioneros que se han capacitado y nuestros pacientes tienen acceso a algo que era impensado hace 7 a 10 años cuando comenzó con la idea de que esto se hace. Así que estamos muy felices, sinceramente, porque son herramientas que quedan hacia adelante, no son herramientas que dependen de un gobierno, sino son políticas de Estado. Y cuando son políticas de Estado, este el gobierno que esté, se tienen que cumplir, porque la gente se apodera de eso, en un sentido de pertenencia, como es este lugar donde estamos hoy. Creamos la Red Federal de Rehabilitación. La Red Federal vino a dar respuesta al artículo, de alguna manera, al artículo 26 de la Convención para Personas con Discapacidad, donde de alguna manera mandata a los Estados partes de esta convención a crear y a fortalecer los servicios de rehabilitación, a crear los programas y a garantizar el acceso de las personas a la tecnología y al equipamiento que necesiten para tener una verdadera inclusión en la sociedad. A partir de eso hicimos, esto venía de años atrás, nosotros lo retomamos a este trabajo que se venía desarrollando con un equipo técnico increíble que fue participando de fisiatras, de profesionales de distintas áreas y llevamos adelante un diagnóstico situacional. Digamos, tomamos el mapa de la Argentina y dijimos, bueno, qué es lo que hay, y ahí nos vinculamos con cada una de las provincias y fuimos viendo qué había, qué no había, qué faltaba. Y realmente, digamos, el lujo que ustedes tienen acá en Misiones no es como la realidad de nuestro país. Por eso es que nosotros proponemos también, más allá del tema que, por supuesto, los misioneros son los que hacen los aportes y los misioneros son los que tienen que tener el beneficio. De alguna manera queremos ver cómo se puede esta red, que sea una red solidaria, donde de alguna manera habrá que articular, por supuesto, con las otras jurisdicciones para que haya un ida y vuelta, yo te doy, vos me das, porque me parece que de eso de alguna manera se trata. Y nada, y con el objetivo puntual, hoy es este taller, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema de accidentes de tránsito, en prevención de discapacidad. Ahí tenemos un 40% de discapacidad adquirida, de ese 40% de discapacidad adquirida, casi un 10% es producto de accidentes de tránsito en chicos jóvenes y los que sobreviven quedan con algún tipo de secuela, que por no acceder precozmente a servicios como estos, lamentablemente por ahí se quedan sin poder incluirse con posterioridad a la educación, a la salud, no, perdón, por no recibir salud, a la educación, al trabajo o a su misma comunidad, quedan como retraídos. Con lo cual para nosotros esto es un hito, es el segundo taller que nosotros estamos inaugurando, es el primer taller que yo vengo a inaugurar, tenemos una expectativa enorme, la verdad que es un placer y es un alivio ver, digo, cuando uno escucha por ahí en este tipo de eventos más cosas por lo que uno viene, venimos por esto, pero ustedes me empiezan a tirar con leyes y con normativa de las cuestiones que están creando y cómo van avanzando como provincia, eso para nosotros es muy nutritivo porque nos lleva a repensar y a reflexionar en cuestiones que desde Nación, de alguna manera tenemos que articular también con las provincias, en este caso con Misiones. ¿Cómo ve a la provincia en cuanto a servicios de salud en relación al resto del país? Justamente lo que yo te decía, está muy... Bueno, acá el doctor Villalba sabe perfectamente la realidad sanitaria en nuestro país, está bastante fragmentada, es inaccesible en muchísimos lugares, y en muchos lugares no cuentan con los servicios que se necesitan, digamos, tener servicios de rehabilitación de complejidad, no todas las provincias lo tienen, de hecho no lo tienen todas las provincias, y generalmente todo esto está concentrado en la región centro. Cualquier cosa que nosotros veamos está como concentrada en la región centro. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer pie y hacer soporte en aquellas provincias como Misiones, que de alguna manera vienen avanzando y vienen con una impronta que digamos que de alguna manera puede ayudarnos y a contagiar al resto de las provincias, a entender que si nosotros no miramos el tema de la rehabilitación, vamos a generar discapacidad, y si generamos discapacidad y no la atendemos, vamos a tener gente que no va a poder trabajar, que no va a estar incluida, y no es la sociedad que nosotros queremos construir. Y coincido, Oscar, con lo que vos planteabas del tema que una política tiene que trascender el color político, para nosotros es así.